Y ahora sí, lo prometido, ya le damos la bienvenida aquí en BTV Noticias a la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz. Diputado, un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto poder estar acá. Un saludo, obviamente, para ti y para toda la audiencia. Gracias por el tiempo. Sabemos que, además del Parlamento, la campaña los tiene a tiro con muchas actividades. Así que gracias por venir a conversar sobre temas que, obviamente, a la gente también les interesa. En primera instancia, vayamos por uno de los más noticiosos que tiene que ver con esta garantía que se le otorga al CASMU. Veíamos un informe al respecto, pero tu percepción, como protagonista también a nivel legislativo, de lo que va a brindar esto y los detalles de la iniciativa. Bien. Obviamente que fue una de las noticias más importantes de la semana, esto de la garantía para CASMU. Porque, bueno, veníamos de muchos días de incertidumbre en tanto lo que proponía el Poder Ejecutivo y lo que se venía generando también de dudas muchas veces entre los propios usuarios y usuarias de CASMU y los trabajadores. Estamos hablando de una institución que tiene 180.000 usuarios y 7.000 trabajadores médicos y no médicos. Entonces, evidentemente que acá había una responsabilidad muy grande de dar una respuesta lo más rápido posible. En términos generales, mi lectura es que el Poder Ejecutivo de alguna forma lo que hizo fue darle al Parlamento la obligación de involucrarse en esta situación, que no viene de ayer ni de este año, sino que esto es de larga data, pero particularmente hace años ya que este gobierno ha dejado pasar muchas situaciones. La diputada Lucía Echeverri, referente en estos temas para la bancada 609, ha estado muy involucrada y ayer trasladaba esto de que desde el año 2021 se asignan vedores justamente en una situación de alarma con respecto al manejo de los fondos de CASMU. En un momento también el Ejecutivo le exige ya directamente no cederle más fondos, sino que se hacía cargo del pago de las prestaciones que tenía que hacer, es decir, no confiaban que si depositaba fondos en la institución finalmente tuvieran el destino, es decir, no se conformaban las facturas. En el año 2023 hay un cambio de los vedores, es decir, hay una serie de pasos donde evidentemente esta situación se viene hace mucho tiempo percibiendo por parte también del Ministerio y realmente lo que vemos es que hoy llegamos a una situación donde no solo el Ejecutivo no tomó acciones a tiempo, sino que además no hay un plan de reestructura. Nosotros hemos sido muy críticos y críticas en este sentido porque es una garantía por 54 millones de dólares que obviamente ayudan a subsanar la situación de trabajadores. Por única vez otorgada, además. Por única vez otorgada, pero como contrapartida nosotros exigíamos un plan de reestructura para decir, bueno, qué es lo que va a pasar con los activos de CASMU y con los pasivos que tiene. Es decir, CASMU tiene muchos compromisos financieros. Diputada, disculpe que la interrumpa, pero usted decía, bueno, se tomaron medidas, tal vez a destiempo, pero se han tomado, porque muchas veces se comparó la situación de CASA de Galicia y todos sabemos el desenlace, esto fue atinado de todos modos. Bueno, nosotros queremos... ¿Dónde está la salvedad? Porque realmente es una solución. Queremos dar la tranquilidad como parte del sistema político también de que estamos tomando esta decisión ahora y la salvedad es que se le otorga este crédito. En el caso de CASA de Galicia la intervención no termina de esta manera y termina, bueno, con esta situación donde tampoco es una situación comparable con la de CASMU, con la magnitud que tiene CASMU en términos de usuarios y funcionarios, también para distribuir en el sistema. Pero también alertamos, ¿no?, que esto viene sucediendo por la ausencia de controles y la ausencia de medidas para exigirle a los prestadores de salud, bueno, más transparencia en el manejo de los fondos, particularmente de lo que son las cápitas destinadas a atender a los usuarios y usuarias del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, bueno, fuimos muy críticos, obviamente, que levantamos la mano, que dimos la respuesta, que nos comprometimos, pero acá el gobierno es mano y el gobierno nos envía este proyecto donde no hay un plan de reestructura, donde claramente se tira la pelota para adelante y donde en seis meses este gobierno se termina y gobernará otro, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma también es dejar pasar un poco más, tenemos que hacer un acto de fe porque nos dicen que las atribuciones que se le van a dar a la intervención se van a fijar por decreto cuando ya se podrían haber fijado y realmente esto es algo en lo que no debería incurrir la institucionalidad pública, en funcionar en base a actos de fe de si alguien va a vetar una ley o si alguien va a redactar finalmente un decreto, porque lo que hay que darle a la ciudadanía es tranquilidad en momentos de crisis. Le tengo que cambiar de tema, obviamente son varios los que queremos conversar con usted, pero, Betiana, también está sobre la mesa, bueno, hoy hay audiencia judicial, el caso Ripoll, usted ha tomado opciones al respecto, pero ¿qué opinión le merece en general que la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional esté involucrada en estos temas? Bueno, a ver, acá hay una cuestión personal y una cuestión que es institucional, ¿no? Yo a las cuestiones personales no me he dedicado porque realmente pienso que ese es un terreno en el que no hay que ingresar, ¿no? Que es cómo se relaciona una candidata a vicepresidencia con sus vecinos, ¿no? Que bueno, que yo ya he dicho, mereció de muy mal gusto lo que vimos y eso es bastante compartido también, pero en realidad eso es una cuestión personal de la señora Valeria Ripoll. Lo que sí me concitó la atención de todos y de alguna forma me impulsa a presentar este periodo de informe fue la actuación policial que veíamos ahí, donde todo el tiempo aparecen elementos en estos registros de filmación que se aportan a la fiscalía. Sí, en un video que estamos viendo incluso. Exactamente. Donde prácticamente se quiere conducir en la noche a una señora octogenaria a la comisaría, donde la policía está viendo estas situaciones un poco irregulares, ¿no? De amenaza de corte de servicios, donde bueno, después lo que aparece, luego también en otros registros, es esto de, vos sabés que a mí las denuncias me las mueven en un segundo. Bueno, yo creo que ahí... De hecho, una de las denuncias se archivó. De lo que, sí, de lo que vemos ahí es que hay por lo menos un aspecto de abuso de poder de la situación política en la que se está, independientemente de que en este último caso que yo mencionaba no es directamente la señora Ripoll, pero es su familia, ¿no? Que de alguna forma claramente hace mención, esto hasta octubre, por lo menos, sabes que es así. Sí, justo coincide con las elecciones nacionales, es decir, hay que ser muy ingenua para no pensar que acá hay una demostración de poder y ejercicio de poder político por parte de esta familia sobre esta señora. Hoy declaraban por otras denuncias de hostigamiento y acoso y creo que en realidad lo lamentable es que estas son situaciones que muchas veces pasan en los barrios, pasan en las vecindades de mal relacionamiento, de falta de aspectos de convivencia, pero acá lo que vemos es una candidata a vicepresidenta involucrada, ¿no? En este sentido de decir, bueno, la responsabilidad de la investidura a la que se está comprometiendo a mí realmente me llama la atención y, bueno, también pedimos explicaciones al Ministerio del Interior que se investigó a sí mismo. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, nosotros todavía no recibimos la respuesta escrita. Lo que dice públicamente el Ministerio del Interior es que no ha encontrado irregularidades en la actuación de los oficiales que están allí, pero bueno, surgen nuevos elementos y creo que hoy también hay otra denuncia abierta en Fiscalía donde se vuelven a aportar estos elementos y donde claramente hay un involucramiento de las autoridades políticas del Ministerio del Interior. Vamos a otro asunto que tiene que ver con las cárceles. Usted está en la Comisión, incluso ha visitado el Comcar en los últimos días. Su opinión al respecto de una situación carcelaria en nuestro país que parece endémica, diputada. Es endémica, pero ha tenido realmente en este último tiempo un aumento de la población carcelaria. El sistema penitenciario en general ha tenido un aumento de la población que cubre. El sistema penitenciario va más allá de las cárceles. Entonces, todos aquellos quienes cumplen pena, hay que contar, casi 16.000 personas privadas de libertad en Uruguay. Nunca en la historia del Uruguay hubo tanta gente presa. Eso no está teniendo un correlato con la cuestión de cómo nos percibimos más seguras o más seguros en el afuera. Y además hay que sumarle al menos unas 9.000 personas en medidas alternativas a la privación de libertad. Es decir, con domiciliaria, cumpliendo registro en comisaría, con tobillera. Es decir, realmente es un ecosistema muy grande y hay una discusión instalada sobre, bueno, cuál es el rol de la cárcel. Y visitando hoy los establecimientos vemos que cada vez es más difícil la rehabilitación. Y a mí lo que me importa dejar en claro es que lo importante de la cárcel es el día después. Es decir, cuál es el efecto que tuvo la cárcel en las personas. Es más complejo la reinserción, sin duda. Totalmente. Estamos teniendo un problema de reincidencia muy fuerte y además hay problemas que se agravan dentro de la cárcel, que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias, que tiene que ver con la violencia. Es decir, el sistema carcelario uruguayo debería rehabilitar a las personas. Y es muy difícil pensar que alguien que pasa nueve meses sin salir a un patio, no tiene un tratamiento psicológico, no tiene posibilidades de trabajar, porque a mí me encanta escuchar al senador Manini diciendo no, porque los presos tienen que hacer trabajo obligatorio. Hoy uno de los reclamos más fuertes que tenemos cuando entramos a los establecimientos carcelarios, no solo a Concar, en todo el país es la necesidad de plazas laborales, porque hay una fuera que sostener, porque hay una alta vulnerabilidad en la gente que ingresa a la cárcel. ¿El Frente Amplio no pudo con eso en los 15 años de gobierno? Bueno, hubo experiencias interesantes donde se reformó, donde el hacinamiento se bajó muchísimo. Para que tengas una idea, Concar, que lo visitamos el viernes 9 de agosto, terminó la última administración con menos de 2.500 personas en ocupación de plazas, y hoy hay 5.122. Es decir, entramos en algunos módulos, particularmente donde los perfiles de las personas son de más vulnerabilidad, y hay hasta 10 personas donde debería haber 4. Entonces, pensar que eso no termina en lo que vemos, homicidios adentro de la cárcel, extorsión, violencia, una saturación de los funcionarios policiales y de los operadores penitenciarios. Nadie está hablando de la insalubridad en la que trabajan los operadores, que realmente a veces son héroes sin capa, ¿no? Hacen de todo para poder mejorar las condiciones, y el sistema no les responde con más apoyo, sino que en realidad es una saturación enorme. Enfermedades que en el afuera se erradicaron en la cárcel son habituales. La sarna, la tuberculosis, las infecciones respiratorias son muy habituales, y con todo eso conviven, y hemos recibido denuncias en el Parlamento de las condiciones de trabajo, y no se ha dado respuesta. Solo un minuto antes que la coordinadora me rezongue, le quiero preguntar sobre la campaña. Bueno, la campaña del Frente Amplio está teniendo una característica muy territorial. Está claro que hay algo en debate, que es sobre los debates, siendo redundante. Nosotros estamos enfocados y enfocadas en hablar con la gente, que es lo que nos importa. Es lo que la 609 particularmente y el Frente Amplio ha determinado. Empezamos ya por Bella Unión, hoy la fórmula está en Tacuarembó, y lo que nos importa realmente es salir a darle la propuesta del Frente Amplio a la población, que tiene que ver con los temas de seguridad, de trabajo, de pobreza, y de precariedad que hay en el trabajo y que nos preocupa mucho, particularmente al norte del Río Negro. Diputada, ha sido muy amable, gracias por su tiempo y por la visita a VTV Noticias. Muchas gracias, siempre un gusto poder estar acá.